A la época de violencia aquí fue por los grupos armados que hubo y el desplazamiento fue por la muerte de mi hermano que lo mataron los grupos armados. Ahí fue donde hubo que dejar la tierra abandonada y sacar toda la familia que había acá. Acá teníamos plátano, café, yuca, ganadito, nosotros llegamos a Medellín, al barrio Salvador y anduvimos hasta que nos vimos ubicando uno por uno. Y en el 2008 me dio por venir a ver cómo estaba la finca y le dije a un hermanito mío, a mi señora y a un hijo que fuéramos a ver cómo estaba. Llegamos y no pasamos de la portada, de ver cómo la encontró. Ya nos regresamos y a los 15 días por la mamá venía a limpiarla, sin puertas, todo lo que allá lo habían llevado, tierra en el patio. Eso fue muy triste. Y ya empezaron a llegar todas las entidades que están apoyando a todo el retornado. Ya yo, de parte de nosotros, ya le hicimos varias cositas, que fue la pintura, o sea, ya la fuimos adecuando, ya la organizamos y aquí estoy. Voy a preparar un tintico al camarógrafo. Ya llegó restitución de tierras y aprovechándolo del proyecto productivo, que lo tengo en porcicultura. El payo mío me lo dieron, la sentencia me la dieron hace año y medio. Ya me hicieron la casita, otra casa, gracias a Dios. Inicialmente, yo el proyecto productivo lo metí para las 6 más ranas de cría. Yo en este momento tengo las 6 más ranas de cría. Yo tengo todo el ciclo, ceba, levante y engorde, feliz. Y Dios quiera, no vuelva a ocurrir nada, que eso esperamos todos. Y yo creo que de aquí para la tumba. Darles mucho agradecimiento tanto al Ministerio de Agricultura, al municipio de San Carlos y a todas las entidades que están entrometidas en todo este proceso. Porque yo creo que apenas nos pavimenten esta carretera, el retorno va a ser más. El campo hay que restablecerlo, con el uno o el otro, pero el que tenga su tierrita que regrese a su tierra. Que ahora el gobierno y las entidades que están entrometidas en esto no lo abandonan. Para que se acerquen allá a la oficina de restitución de tierras. Y reclamen por sus derechos. Porque todos tenemos derechos. Pues quisiera verme con todos acá. Ya hay una hermanita mía que se vino. Y detrás de nosotros que se vengan los otros. ¡Ah! 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 ¡Gracias!